mis amigos estos son los maras salvatrucha esta organización criminal que por años estuvo azotando a el salvador los maras salvatrucha años atrás eran dueños de el salvador y era más autoridad que la misma autoridad a tal punto de llegar a negociar con ella misma o sea con el presidente aquí llama la cima de san bartolo mendoza y controlamos cima uno cima dos cima tres altavistas todos los mierdas están en el vídeo que vimos es de un pandillero de la mara salvatrucha diciendo todas las clases de cosas que hace todo lo que controla y desde la cárcel mis amigos y el otro vídeo es de otro mara salvatrucha un líder de la pandilla poniendo un cese al fuego durante un laxo de tiempo en el salvador porque había que negociar con ello mis amigos el presidente del salvador najibu kelly llegó a la presidencia el 1 de junio de 2019 y desde entonces le ha declarado la guerra a las maras salvatrucha y a todo aquello que interrumpa la paz de ese país mis amigos el hombre no está fácil el hombre dijo que iba a exterminar y le iba a devolver la seguridad a esa nación que tanto ha sufrido y si no miren ese ejemplo siete veces capturado siete veces liberado por los jueces corruptos que estamos limpiando ahora y que los sus amigos de la comunidad internacional y lo amigos de las ongs que se autodenominan de derechos humanos y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos están en contra de los derechos humanos en contra de los derechos humanos de la gente honrada el derecho a vivir el derecho a trabajar el derecho a tener seguridad el derecho a libre tránsito el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle ellos están en contra de los derechos humanos pero se dicen ongs de derechos humanos cuando en realidad son ongs de derechos de delincuentes no dijeron nada los organismos internacionales mis amigos han atacado fuertemente al gobierno de nadie bukele a tal punto de llamarlo dictador por lo cual mis amigos el bromea llamándose a asimismo el dictador más cool del mundo nadie bukele dijo que ahora los derechos humanos se preocupan por los salvadoreños o sea por todos los encarcelados pero que por años el salvador estaba sufriendo maltratos de estas pandillas no tenían seguridad y ahora que están encarcelados ahora sí vienen a responderlo les quitamos las visitas les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes como computadoras prostitutas fiestas drogas etcétera pero aún con el orden los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla y ahí tiene que pagar impuestos el iva que llevan los frijoles sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia y cuando les quitamos un tiempo de comida saltaron los organismos y las ongs de defensa de derechos de los criminales como es posible que le quiten el pollo a los criminales nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo ahí aplaudían pero ahora nos condenan porque no le damos pollo a los criminales en las cárceles esta peligrosa organización los maras a la trucha ms se dedicaban a hacer toda clase de cosas en el salvador y aún fuera del salvador porque eran internacionales a tal punto de que eeuu lo declaró como terrorista y muchos fueron deportados a su país de origen mis amigos el presidente en allí bukele busca su segundo mandato por el salvador y creo que tiene el total apoyo del pueblo porque el hombre tiene un 90 por ciento de la población salvadoreña a su favor cuando un miembro de la amara salvaguardia partía se le hacía una tumba muy única y muy diseñada digno de ellos según ellos pero resulta mis amigos que en el salvador muchos jóvenes llegaron a rendirles cultos a llevarle velas a esas personas porque lo graban y querían ser como ellos pero el presidente de allí bukele se encargó de deshacerse de todo eso porque quiere erradicar esa mala memoria de el salvador pues envió a un equipo de presos a derribar todas esas tumbas mis amigos para que este mal ejemplo no se siga dando mis amigos si yo hablo lo malo también tengo que hablar lo bueno el hombre lo ha hecho bien no es que yo adore a esta figura del presidente de allí bukele y tampoco cree un dios de él no dio solamente hay uno pero creo que dios apuesta ese señor a que arregle esa nación el efecto bukele ha funcionado en ese país mis amigos esto es un ejemplo de que muchos presidentes pueden tomar de este señor de que las cosas se hacen bien y como él dice el dinero alcanza cuando no se los roban muchos miembros de la prensa se han revelado contra el presidente en allí bukele porque dicen que es una persecución periodística lo que él tiene con ellos dicen que no hay libertad de expresión pero el mismo presidente dijo que hay muchos periodistas que están sacando informaciones y vendiéndose la a los otros estados que quieren lo peor para el salvador los derechos humanos nada hicieron por el salvador mientras que la amara salvatrucha acababa con todo y ahora quieren defender a estos angelitos ellos tienen derecho si son seres humanos pero nuestra gente la gente buena la gente ahorrada la gente trabajadora también tienen derechos y y yo se lo voy a hacer respetar no es que yo me haga un ídolo de este señor ni un dios porque dios es solo uno y dios es celoso y dice su palabra que solamente a dios adorará y a él servirá pero sí admiro la valentía de este señor al enfrentarse aún a las burlas de las naciones cuando él aspiraba a la presidencia el salvador era lo peor ahora las cosas están cambiando no dicho por mí sino dicho por hombres de dios también que no podían salir a la calle y ahora andan con libertad no todo es perfecto porque el hombre es humano pero con la ayuda de dios y el pueblo puede seguir transformando a esa nación mis amigos si a usted le ha gustado este vídeo le invito que se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita hasta la próxima bye dios les bendiga y